¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alex Ruiz. Hoy es martes 20 de julio. Avanza el tiempo, ya se termina a 10 días para que se termine el mes de julio. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a toda la gente que nos ve a través de Estrella TV 16, Canal 16 aquí en Charlotte, en Estrella de las Carolinas. Y por supuesto en Cable, a través de Espectrum, Canal 811. Ahí en Charleston, Canal del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América, Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. Obviamente a los que nos ven en YouTube también les agradecemos enormemente. A los que nos ven a través de esta transmisión en vivo por Facebook Live, muchas gracias por ser parte de Hola News, edición especial. Yo aquí estoy pendiente siempre de sus mensajes, de toda la gente que se conecta a través de las redes. Y bueno, iniciamos con la información aquí en Charlotte, Canal del Norte. Nunca antes se había visto una crisis tan preocupante en donde bares y establecimientos se están quedando sin licor. Así como usted lo oye, todo por problemas en la cadena del suministro y por la escasez de trabajadores. Bueno, de todo esto nos habla Juan Carlos Velilla. Durante una reunión reciente de la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas de Carolina del Norte, su presidente Sander Goy Jr. resaltó que la pandemia del coronavirus y la falta de empleados en los últimos meses han agudizado la escasez en la oferta y en la demanda de licores en todo el estado. Cabe resaltar en términos generales que los fines de semana que van del presente mes ha habido tensiones en las cadenas de suministro, no solo a nivel local y nacional, también a nivel global, de una gran variedad de licores a lo largo de toda la pandemia. Además, muchas empresas han reabierto en los últimos meses, lo que también ha generado una demanda adicional, expresó Jeff Strickland, portavoz de la Comisión de ABC. Cabe recordar que el COVID-19 ha generado problemas en la cadena de suministros en varias industrias, desde carnes hasta materiales como el vidrio, además de la escasez de trabajadores que se está viviendo. Se espera que, a medida que más personas se sigan vacunando y se vuelva a la normalidad, la situación con los licores se irá estabilizando para los próximos días. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Ola News, edición especial. Por otro lado, el ejército de los Estados Unidos informa que unos 300 miembros de la Guardia Nacional Aérea, esto de Carunea del Sur, han regresado a casa después de estar tres meses desplegados en diferentes áreas de Arabia Saudita. Aproximadamente 300 miembros de la 169 A la del Combate de la Guardia Nacional Aérea de Carolina del Sur, han regresado a casa después de haber sido desplegados en Arabia Saudita durante tres meses, dijo el ejército. Mientras estaban desplegados en la base aérea Prince Sultan, los Swamp Foxys de la 169A a la de Combate, se adjuntaron al 378A a la Expedición Área Aérea y apoyaron al Comando Central de los Estados Unidos, aumentando las capacidades defensivas contra posibles amenazas en la región. La Guardia Nacional Aérea de Carolina del Sur también apoyó simultáneamente tres operaciones importantes, incluida la Operación Resolución Inherente, la Operación Escudo Espartano y la Operación Freedom Sentinel. Este fue el despliegue más grande del SCANG desde el verano del 2018, cuando las unidades apoyaron una rotación de la Fuerza Expedicionaria Aérea a Kuwait. Desde la Operación Tormenta del Desierto en 1991 y este fatídico día del 11 de septiembre del 2001, los aviadores del SCANG y la 169A a la de Combate se han desplegado y llevado la lucha contra los terroristas que amenazan la seguridad del mundo entero y, al mismo tiempo, proporcionan 24-7 seguridad de la defensa nacional, dijo en un comunicado de prensa el coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Akshay Gandhi, comandante de la ALA 169 de Combate. Este despliegue en el Reino de Arabia Saudita demostró la determinación de Estados Unidos de proyectar poder de combate y ayudar a reforzar las capacidades defensivas contra posibles amenazas en la región. Ha llegado el momento de pasar a la sala de redacción de Hola News Edición Especial con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien siempre está lista, por supuesto, con las últimas noticias. Mi querida Alejandra, adelante. Así es, un saludo para todos en el estudio. Terminamos ya de revisar la información de Último Momento. Aquí se las presentamos. Una alerta a Amber que estaba activa por el secuestro de tres niños hispanos en Carolina del Norte fue cancelada la madrugada de hoy martes, luego de que los menores fueran encontrados por la policía de Ashboro. La alerta se emitió la noche de lunes después de que se estaba buscando a Anthony Brian Osorio Hernández, de 15 años, Bridget Osorio Hernández, de 14 años, y Bernardo González Hernández, de 2 años. La presunta secuestradora fue identificada como Olga Diego Hernández, de quien los oficiales de Ashboro no han dicho si se han presentado cargos. Los funcionarios de salud de Carolina del Norte informaron menos de 800 nuevos casos de COVID-19 después de dos días consecutivos en donde hubo más de mil para finalizar la semana pasada. Las autoridades informaron que 734 nuevos casos se han reportado en todo el estado, así como el número de hospitalizaciones por COVID-19 que ya llegan a 612. El Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Sur se ha asociado con otros cuatro estados del sureste para una campaña de control de velocidad. Los funcionarios de seguridad pública indicaron que la campaña Operation Suder Shield es un esfuerzo para reducir las muertes y colisiones relacionadas con la velocidad en las carreteras. La campaña inició el lunes 19 de julio y estará vigente hasta el sábado 24 de julio y se centrará en la aplicación de control de velocidad. Ya estamos muy bien informados. Enviamos cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen una extraordinaria tarde. Muchas gracias, mi querida Alejandra, por la información. Bueno, por otro lado, varias personas de la comunidad cubana quisieron expresar a través de este noticiero su solidaridad, por supuesto, que sienten por sus hermanos en la isla. Juan Carlos Velilla está en vivo desde un punto de las Carolinas donde nos tiene toda la información. Mi querido Juan Carlos, adelante. Saludo especial para ustedes, compañeros y televidentes desde la Ciudad Reina. Sí, varios residentes cubanos acá en la ciudad de Charlotte aprovecharon la oportunidad para enviar diferentes mensajes y mucho ánimo a todos sus cotarráneos en la isla a causa de las manifestaciones y represalias que se han venido dando por parte de las autoridades del gobierno cubano en los últimos días. El mensaje que le queremos transmitir al pueblo es que no se den por vencidos, que sigan luchando en las calles, que desde acá los estamos apoyando, estamos haciendo lo más que esté entre nuestras manos. Que no dejen de seguir luchando. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a luchar y por favor, por favor, no se den por vencidos, que nosotros vamos a echar para adelante con ustedes. Más que al pueblo cubano y al gobierno, yo quiero hablarle a los militares y a la policía de Cuba. Por favor, piensen que su familia y ustedes también están sufriendo la misma miseria que de hace 62 años. Dejen de maltratar al pueblo y por favor, únanse al pueblo a luchar contra ese Díaz-Canel. Por favor, necesitamos una Cuba libre. Todos nosotros los apoyamos desde aquí y lo seguiremos haciendo todo el tiempo. Al pueblo le quiero decir ánimo y fe que Dios nos va a libertar. Dios nos va a libertar. Estoy seguro y estamos orando que Dios nos va a libertar. Que se mantenga en pie, que se mantenga en lucha. Que no conceda que ningún cambio se ha dado desde la tranquilidad, desde la paz. Todos los cambios se hacen con consistencia al gobierno de Biden que ayude realmente a Cuba. Hemos visto mensajes muy sentidos donde se alienta mucho al pueblo cubano a que no baje la guardia y que se siga haciendo sentir ante el actual régimen comunista cubano para que se genere rápidamente un cambio de gobierno en la isla. En el noticiero Hola News estaremos muy pendientes de esta situación en el transcurso de los días. Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Gracias mi querido Juan Carlos por la información. Y bueno, a partir del 16 de julio del próximo año, los residentes de Carolina del Sur que puedan marcar al 988 serán dirigidos a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Lilia Salgado con los detalles. A partir del 16 de julio del 2022, si marca 988, se le enviará a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Los funcionarios dicen que esto facilitará la obtención de ayuda y también tienen la esperanza de que esto disminuya el estigma que rodea a la salud mental. Mental Health America, del condado de Greenville, dijo que en este momento no es ningún secreto que la gente ha estado luchando. Los voluntarios de la organización responden a las llamadas de National Suicid Prevention, Laugh Line, realizadas por personas de Carolina del Sur. La directora ejecutiva Jennifer Peeber dijo que el año pasado recibieron alrededor de 22.500 llamadas telefónicas y ya estamos en ese número aquí en este mes de julio. Cuando el número 988 entra en funcionamiento el próximo año, Peeber dijo que están anticipando que los volúmenes de llamadas aumentarán del 4 al 10%. Peeber también comentó, queremos que las llamadas se queden y esperamos permanecer en Carolina del Sur. Ella espera un aumento del 7% en las llamadas a la Línea de Vida de los habitantes de Carolina del Sur o 115.000 llamadas adicionales al año. Para manejar este aumento de llamadas y recursos de apoyo, Carolina del Sur necesitará fondos adicionales. Peeber dijo que han estado solicitando subvenciones y se han puesto en contacto con los legisladores estatales sobre esto. Según Peeber, se podría agregar un pequeño cargo por servicio a su factura telefónica, similar al cargo por servicio del 911. Dijo que sería un par de centavos más al mes. El Departamento de Salud Mental de Carolina del Sur, SCDMH, dijo que Carolina del Sur recibió una subvención en febrero para apoyar la Línea 988. Dijeron que los fondos de la subvención ayudarán a SCDMH a desarrollar planes estratégicos para implementar el cambio en Carolina del Sur. El número actual de 10 dígitos para la Línea de Vida, 1-800-273-8255, permanece operativo y permanecerá en línea después de la transición. Reportó para Ola News Edición Especial, Lilia Salgado. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más aquí en Ola News Edición Especial. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos. Por nuestros padres. Por los que más quieres. Por los que no conoces. Y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien. Y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos. Sí se puede. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur comentan que los supermercados, ponga atención a esto, los supermercados Walmart y Kroger ya están aceptando las tarjetas electrónicas del programa estatal de mujeres, bebés y niños. Por supuesto, en sus cajeros de autoservicio. De esto nos habla Lilia Salgado. Las tarjetas del programa de alimentos se pueden usar en algunas cajas de autoservicio de Sur Carolina. Las familias, que usan un programa complementario para ayudar a obtener alimentos saludables para mujeres embarazadas y niños, ahora pueden usar el autopago en dos cadenas de tiendas nacionales en Carolina del Sur. Los funcionarios de salud dicen que Walmart y Kroger ahora están llevando tarjetas electrónicas para el programa estatal de mujeres, bebés y niños en sus terminales sin cajeros. El programa WIC proporciona alimentos nutritivos, educación sobre alimentación saludable y lactancia materna y referencias a servicios de salud. Atienda 72.000 mujeres, bebés y niños de hasta cinco años en Carolina del Sur. Los funcionarios dicen que esperan que más minoristas se registren para permitir las tarjetas en las cajas de autoservicio. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y en noticias internacionales, una emergencia humanitaria se desenvuelve en el estado de Chiapas, México. Esto debido a un incremento de inmigrantes haitianos y centroamericanos. Son más de 35.000 personas las que buscan refugio, por supuesto, en esta ciudad, en la ciudad de Tapachula, que es la segunda más importante del estado de Chiapas. Y de esto nos va a hablar en vivo nuestro compañero Alberto García, desde la capital mexicana. Alberto, adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buena tarde. La crisis en Haití no para y la gente que quiere salir de ese país llega a México y están saturando los centros. Veamos esta historia. No pongan en riesgo ni ustedes ni los niños, por favor. Migrantes desbordan las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la ciudad de Tapachula, del sureño estado de Chiapas. Usted sabe que uno también en Guatemala está sufriendo con esto de la pobreza. Entonces, yo digo, pues, esta es la oportunidad de que yo vea la mejoría para mi familia. En esta ciudad, la segunda más importante del estado, los solicitantes de refugio ya representan el 10% del total de la población, que tiene 350.000 habitantes de acuerdo a cifras oficiales. Una, la violencia y otra, la crisis económica. Por eso la mayoría de nosotros migramos por lo mismo, para un mejor estilo de vida para la familia. Luego del magnicidio al presidente de Haití, muchos habitantes de ese país llegan hasta las oficinas de la Comar para pedir refugio. Algunos migrantes tienen que dormir a la intemperie para apartar sus lugares en las filas, que parecen interminables. Y lo que todavía no se conoce, que apenas se empieza a difundir, es la crisis humanitaria, la emergencia humanitaria que se está viviendo. Ya de por sí existía, pero esto la ha agudizado aún más. Tenemos personas que están en situación de calle, familias que están en situación de calle, personas que, pues, tienen problemas en este momento de salud por inanición, por exposición al sol, por vivir a la intemperie. Muchos haitianos llevan más de un mes en México luego de viajar desde su país desde diciembre pasado. Pero aquí, en el asunto de inmigración, de arreglar los papeles, cuando venimos siempre nos dicen mañana, y mañana, y mañana, y venimos, y nos dicen mañana. Denuncian que los lugares en las filas se venden hasta en 10 dólares. Yo tengo cuatro meses de estar acá esperando los papeles, ya los tal que me la den, pero si no me salen, pues, seguir para adelante, nunca para atrás. La mayoría de los solicitantes de asilo ignoran las medidas sanitarias. Por la pandemia, autoridades migratorias mexicanas estiman que en los próximos dos meses puede incrementarse la solicitud de refugio, que hoy rondan los 35 mil. Nosotros tenemos que atacar esas redes que convocan a caravanas, y que en esas caravanas de gente honesta, de gente con deseos y nuevas esperanzas, las utilizan para estar pasando entre 100 y 150 a un costo hasta de 4 mil 500 dólares. Reportan desde México, Alberto García y Marco Campos, Hola News, edición especial. Es el reporte que tenemos, regresamos con ustedes al estudio, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, mi querido Alberto, desde la capital mexicana, y pues así, todos de una u otra manera andamos buscando tener una mejor vida. Y bueno, en otras noticias, en las últimas semanas, complejos de apartamentos y viviendas, parques y lugares de recreación han dado apertura a sus zonas acuáticas, lo cual es muy bueno, por supuesto, en las zonas acuáticas como las piscinas. Por esta razón, el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Mecklenburg y diversas autoridades nos ofrecen consejos de seguridad para toda la familia. Cuando se está en una zona acuática, en especial en una piscina, todo es alegría, pero también se puede convertir por un descuido en el momento más aplastante y triste para toda la vida. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, en lo que va de la presente temporada de verano, cada día se están reportando en todo el país cerca de tres fallecimientos por ahogamiento en piscinas públicas y residenciales, sobre todo de niños entre 5 y 12 años de edad, como también de adultos que han perdido la vida ahogados en el agua, pero en un porcentaje mucho más bajo. Doceros y funcionarios del Centro Acuático y del Departamento de Parques y Recreación del Condado de Mecklenburg recuerdan a los padres de familia o a los adultos encargados de supervisar a pequeños en zonas acuáticas lo que deben tener presente en un área de estas. Primero, recuerde que la seguridad en una piscina o en cualquier zona acuática es lo más importante, por eso tenga siempre a la mano un teléfono móvil para llamar ante cualquier urgencia al 911. Observe en todo momento dónde están los niños, sea que se encuentren adentro o fuera del agua. Si hay varios adultos en el área, que haya uno por lo menos que esté pendiente en especial de los niños. Finalmente, todos los niños, al ingresar a una piscina o a cualquier zona acuática, deben llevar salvavidas como medida de prevención. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, Edición Especial. Bueno, llegó el momento de darle un vistazo a las condiciones del clima con la bella Suja que está con nosotros en el estudio y nos tiene la información. Adelante, Suja. Muchísimas gracias, qué placer enorme poder estar conectados nuevamente con ustedes a través de Hola News, Edición Especial, ya lista y preparada para darles el reporte climático para mañana miércoles 21 de julio. En la ciudad de Charlotte, contaremos con formaciones dispersas durante todo el día. Seguimos con lluvia en esos días, con máximas que se elevarán a los 84 grados y mínimas en los 73 grados. Los vientos se estarán desplazando desde el suroeste de 10 a 15 millas por hora y contaremos con un 82% de humedad. Por la noche, en la ciudad reina, se espera un cielo parcialmente cubierto. Y de esta manera nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este miércoles se esperan formaciones de tormentas dispersas durante todo el día. Con máximas que se elevarán a los 84 grados, las mínimas estarán en los 73 grados. Los vientos se estarán desplazando desde el suroeste de 10 a 15 millas por hora y contaremos con un 82% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, tendremos un cielo prácticamente cubierto. Y ese es el pronóstico del clima detallado para que usted organice su día. Y por supuesto, siga conectado con Hola News, edición especial. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Bea Azuja, por la información. Nosotros vamos a pasar a la segunda pausa comercial. Ya regresamos con más información. Quédese aquí en Hola News, edición especial. Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Hola News, 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en Las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Hola News, edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en Las Carolinas. Noticias, noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte, por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook. Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Ya de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Avanzamos con más información. Pon atención a esta noticia. Algunos legisladores del comité que estudia el impacto económico de la cría y las carreras de caballos, así como usted lo oye, esto en Carolina del Sur, estarían considerando legalizar las apuestas en las carreras de caballos. La información la tiene Lilia Salgado. Algunos legisladores de un comité que estudia el impacto económico de la cría y las carreras de caballos en Carolina del Sur dicen que el grupo también debería de considerar legalizar las apuestas en las carreras de caballos. El Comité de Estudio de Medidas de Apoyo a la Industria Equina está compuesto por dos miembros de la Cámara, dos senadores, dos personas de la industria del caballo y un representante del Departamento de Agricultura del Estado. Los próximos ocho meses se pasarán estudiando qué hacen los caballos por la economía del Estado. Cualquier propuesta para legalizar el juego en Carolina del Sur requerirá una enmienda constitucional aprobada por dos tercios de la Cámara y el Senado y luego aprobada por los votantes. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Bueno, pues ahí está, a las apuestas se ha dicho. Ya llegó el momento de los deportes con el Capitán Gato delante, mi querido Capitán. La selección de los Estados Unidos en esta Copa Oro, aunque se dice que es selección B o C, sigue siendo una selección de muchísimo respeto. Termina ganando sus tres juegos, sumando nueve puntos. La verdad es que lo hizo prácticamente caminando sin mayor complicación. La neta es la siguiente. Si se va a ver en la final con México, va por buen camino lo mismo que México. Siempre han sido y serán los rivales a vencer en la mera final. En el camino se pueden atravesar selecciones como la de Honduras, la misma selección de Qatar, El Salvador y Costa Rica. Pero a mí me parece que el nivel de esta selección está muy por encima, como dicen, de sobre el paño para llegar a la final. Quédese. Muchas gracias, mi querido Capitán, y gracias a ustedes por ser parte de Hola News Edición Especial. Tenemos una cita muy importante mañana aquí, desde el estudio de North and Media, en el edificio dorado en el piso número 8, del centro de producción de esta maravillosa compañía en Charlotte, Carolina del Norte. Soy Alex Ruiz, una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.